oye papi qué pinca te pasa tiro ya veo que le estás escribiendo a mi mujer lo hola bella qué pinca te pasa que te vas a putear a tu puta madre o qué pedo te digo tuviste la mala suerte de caer y hablarle a la jeva que no tenías que hablarle adrián dimonte arremete en contra de integrante de enamorándonos por coquetear con su esposa el actor cubano se puso como loco al enterarse que el integrante del conocido reality show hernán gonzález le había mandado un mensaje a su esposa la también actriz sandra itzel de 26 quien es pareja de adrián desde hace 8 años tanto fue el coraje del cubano que sin pensarlo le envió audios vídeos y textos amenazando al venezolano papi te digo una cosa no me vengas con esas cosas aquí nadie es más que nadie primero busca para ver quién es quién yo no estoy amenazando simplemente qué es eso de bella que es un coño no hay papi chulo ni un coño en qué tú saliste en el programa a mí estás enamorándonos ¿está lo que tienes? yo no soy tu hermano si no me digas hermano tal cosa soy tu hermano un tipo de grande barrio ante tales advertencias fue hernán quien reveló detalles de dicho enfrentamiento en redes comentando lo siguiente debo aceptar que soy un hombre muy coqueto y bueno soy un hombre soltero y un día mientras estaba en redes sociales vi a una mujer hermosa así que entré a su instagram privado y le puse un corazón y la palabra bella claro sin faltarle al respeto para nada días después me sorprendí pues me di cuenta de que tenía mensajes de adrián dimonte diciéndome que yo le estaba escribiendo a su mujer y que si quiero que me rompa mi puta madre oye papi que pinca te pasa a ti brother ya veo que le estaba escribiendo a mi mujer hola bella que pinca te pasa ¿crees que te vas a putear a tu puta madre o que pedo? te digo tuviste una mala suerte de caer y hablarle a la jeva que no tenías que hablarle por tal razón este dijo a TV Notas me quedé impactado y de inmediato le ofrecí disculpas pues no sabía que era su mujer y le dije perdón no sé quién es tu mujer y te pido primero que tú me respetes no tienes que hablarme así y menos amenazarme el venezolano detalló que realmente no se alteró pero hubiera sido mejor expresarse de otra manera no le dije hermano te hubieras acercado a mí a decirme como hombre oye amigo le estás escribiendo a mi mujer no lo sigas haciendo y listo no hay problema no había necesidad de ponerse como loco pero la respuesta del cubano no se hizo esperar y tajantemente le dijo yo no soy tu hermano si solo eres un galancito de enamorándonos Hernán detalló que cuando le llegó el primer audio pensó que todo era broma pero después empezó a mandarme vídeos con amenazas y si los guardé pues me han dicho que él ha tenido varios conflictos anteriormente por su carácter ya que es un hombre violento al igual puntualizó que él jamás le faltó al respeto a su esposa pero si de Monty piensa que fue así le ofrezco disculpas pero no tiene que amenazarme además ella es figura pública y en su instagram no sube fotos con él como iba yo a pensar que era su esposa para finalizar la entrevista a la reconocida revista confesó lo siguiente me da miedo que me agarre descuidado o que me enfrente con más personas y si me sucede algo lo culpo a él porque con nadie más he tenido problemas aquí en México concluyó hola broma no vi tu mensaje a él mi esposa se llama Sandra Itzel ay broma déjame decirte una cosa los hombres no andan con esa guanajera de que fui mister no sé qué cosa yo no fui mister nada yo fui boxeador pelotero y arquitecto no es algo ser mister o modelo no es algo que nosotros los machos del homo plateado nos vanagloriemos no es algo que como que ah wow pero whatever si eso te lo consideras como un logro o éxito está chingón perfecto nada loco está bien ya estamos claros entonces dale papi ah broma y te tomaste fotos a los mensajes que te mandé screenshot eso es como gay